Hoy vamos al contacto en vivo con nuestro compañero Iván Páez, que está en la ciudad de Villa Elisa. Hay un reclamo de unos vecinos respecto a una zanja. Ya nos va a contar con más detalles. Iván, buenas tardes. Exactamente, señor. Ahora ustedes están viendo en imágenes a un parque realmente muy lindo. Los niños están disfrutando de todos los juegos que los vecinos organizados han logrado construir a pulmón. Hay que decir que está a punto de ser tragado literalmente por una zanja situada en el límite de estos dos barrios de Villa Elisa, específicamente 8 de diciembre y Gloria María. Además de que los esfuerzos de la comisión vecinal puedan verse eliminados por este zanjón, esto se convierte en una verdadera trampa mortal en los días de lluvia porque el raudal realmente es tremendo y lo que se pide es una solución definitiva tanto a la municipalidad de Villa Elisa como a la gobernación del departamento central. Vamos a recorrer para que ustedes puedan ver la situación de este lugar y le pedimos los detalles también al señor Sixto González, que es un vecino de este lugar que sufre realmente esta situación. Buenas tardes, Iván. Agradezco realmente la oportunidad que nos brinda esta comisión vecinal y del barrio 8 de diciembre y Gloria María para mostrar la problemática de nuestra ciudad. Realmente con cada lluvia se exagera. Entonces estamos pidiendo la ayuda de la intendencia en la persona de Ricardo Figueroa Rivia y el actual gobernador para que pueda darnos una mano y dar una solución definitiva a este barranco, donde ustedes se darán cuenta que es muy utilizado por toda la ciudad y además de los vecinos de Niembrud y San Antonio. Solicitamos la ayuda específicamente para dar una solución definitiva a esta problemática de nuestro barrio. Para que la gente pueda ubicarse, estamos a una cuadra de la avenida Américo Pico y me decía don Sixto que esto ni siquiera es un arroyo, un cauce natural, sino que es un zanjón que se ha formado en este lugar. Sí, realmente es un cauce normal de agua que utiliza para drenar las caídas de lluvia. Y esto la gente utiliza como un basural, un vertedero realmente. Y gente inconsciente lo tira y esto va y sale en la otra calle que es paralela a esta calle de José Asunción Flores. Entonces, los vecinos pagan los carreros y vuelven a traer acá su basura y vuelve a hacer una articulación de la basura. Bueno, tremendo realmente y con Noticias Paraguay, vamos a acompañar también a la gente con este tipo de denuncias. Para que ustedes se fijen, Enrique, audiencia de Noticias Paraguay, aquí a media cuadra, la municipalidad hoy instaló un montículo de arena para de alguna manera señalizar esto entre comillas y evitar que los vehículos transiten por esta zona. En cualquier momento puede volver a caer una lluvia y esto se convierte en una trampa mortal y la tierra es llevada por el agua en cuestión de segundos con esa fuerza que solemos ver en imágenes. Y fíjense ustedes la situación de esta calle a metros de una casa que también está a ser portragada por este zanjón. Ciudad de Villaliza, la solución la tendría que dar la municipalidad y el gobierno del departamento central. Sin embargo, esto no llega y los vecinos justamente es eso lo que están reclamando. Bueno, es que hay imágenes de terror, ¿verdad? No parece un barrio, o sea, parece una zona de, no sé, algún derrumbe. Parece la zona de Metrobús más o menos, sí. Pero no, hay casas alrededor, hay gente viviendo allí con todos esos riegos, porque todo eso se va a correr a la primera lluvia. Y ojo que anuncian lluvias para las próximas horas. Hay un anuncio de lluvia para la noche, para la madrugada, y que duraría hasta mañana a la mañana. Imagínense si llueve de vuelta lo que llovió el sábado, por ejemplo, ahí. Eso se cae todito, Iván. Termina por derrumbarse absolutamente todo. Esto está a metros de casa. Y fíjate, esta parte de la avenida tiene ahora dos metros. Pasa apenas un vehículo, si es que se pudiera, pero ahora se colocaron estos montículos de tierra justamente para evitarlo. Pero esto, con una lluvia en cuestión de segundos, termina cayendo. Y esto es un peligro de derrumbe constante. Y también para las criaturas, fíjense que circulan por esta zona, y que tienen que estar lidiando con todas las moscas, el olor nauseabundo, porque esto se convierte también en un vertedero. Tremendo, realmente. Es una zona, un barrio normal que sufre con esto. Y tampoco se observa ninguna valla de protección. Es decir, ahí hay un barranco importante que se extiende a lo largo de la calle. Se ve el niño en la zona, pero no hay una sola valla de contención, una barrera, para que si llueve, si hay agua, si alguien se resbala, si hay un accidente o lo que fuera, no termine en esta especie de arroyo que hay ahí, que cuando llueva, por supuesto, se va a llenar de agua, por donde va a circular, pero ninguna valla de contención, no hay nada ahí. Mira lo que es. Todo despoblado, se tapa todo de agua, vos perdés, no sabés dónde termina la calle, dónde empieza el barranco. Es así. Esta es la calle José Asunción Flores, y la gente utiliza como una alternativa para evitar el cuello de botella para salir a la zona de acceso sur, pero alguien que no conoce, viene en un día de lluvia, va a terminar cayendo en esto, y esto es una trampa mortal con estas situaciones que vivimos últimamente. Esperemos que no se tenga que lamentar ningún tipo de víctima para que el gobierno dé una respuesta definitiva. Sí, encima comentábamos también aquí, Iván, el hecho de que no es una zona alejada, en el campo, que se está empezando a asfaltar. Ahí en Villa Elisa, una calle alternativa muy transitada, o sea, llueve y es un peligro de una trampa, pero mortal, un puentecito ahí que no sé ni qué es lo que es, de unas maderas que se juntaron con esto que se está derrumbando. Es el camino que tiene que usar una familia para llegar a su casa. Claro, totalmente, asfaltada encima. Mira lo que ese puente es. Un peligro. Un peligro, la calle a punto de caerse. Totalmente precario. Y me decía el señor Sisto que un vehículo ya cayó aquí, señor. Sí, una oportunidad ya había caído un vehículo y la gente de la municipalidad había traído una cantidad de escombros con tierra para tratar de tapar transitoriamente el problema, pero igualmente no es una solución. Nosotros queremos una solución definitiva a la problemática que afecta a ambos barrios, donde realmente ustedes van a ver que se utiliza bastante para descomprimir el acceso sur, donde realmente el tráfico es incesante. Entonces, acá podrán darse cuenta que la gente está desviando por este camino consumido por el raudal y verán la cantidad de vehículos que está desviando en este momento. Tremendo. ¿Parches cuando la solución definitiva tendría que ser en tu bar por completo de esta zona? Qué barba, qué terrible. Bueno, Iván, vamos a estar pendientes a ver si durante el tiempo que estás allí aparece alguna autoridad, por lo menos hacer alguna promesa, labrar algo y prometer algo, ¿verdad? Porque definitivamente la solución inmediata no hay. El riesgo sí está latente para esta tarde, esta noche y la madrugada que se anuncian lluvias en la zona con ese altísimo riesgo. Por lo menos una señalización tendría que haber en estos días de lluvia en la zona y después unos trabajos que llevarán su tiempo porque tienen que hacerse sí o sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!